¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Madre, güey! ¿Qué pedo con eso? El día de hoy traemos algo especial para ustedes. Es un coche muy difícil de conseguir ahorita en México porque creo que nada más han entregado tres o cuatro a los clientes. Quiero decirles algo. Yo tenía mis dudas, pero es un coche realmente muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Muy estético, ¿sabes? O sea, sí parte de que no es como su hermano deportivo que todo el mundo conoce de las tres letras. Sí es exactamente un Golf, pero con un toque a la 900 potencia. ¿De qué hablamos? Estamos hablando nada más y nada menos que del nuevo Golf R. ¡Gracias! 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 La verdad, la verdad, yo que soy pues alguien que es totalmente no fanático de la marca Debo decir que visualmente es demasiado impactante O sea, tú lo ves y definitivamente no se parece al GTI Sí, no se parece al GTI Y sabes qué, yo creo que es algún sentimiento encontrado Porque es la primera vez que venden el Golf R en México Que lo traen a México Y acaba de llegar, acaba de llegar, ¿qué te gusta? Hace como tres meses, cuatro meses Sí, y además el motivo, lo importante es el motivo O sea, esta lucha recalcitrante euro contra JDM De verdad, traen el Type R Y deja tu euro contra JDM O sea, este güey se vino a dar en la madre contra el Focus RS Contra el Subaru Empresa WRX STI Y contra el Honda Type R La pantalla que tiene está increíble Los asientos están muy padres Tienen muy buen agarre lateral Y son muy cómodos Son bastante cómodos Sobre todo se sienten mucho más moshi Mucho más squishy, mucho más suaves Sí, 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 pero para nada Para nada confundan que no te agarran bien, eh Ah, no El agarre lateral es excelente El agarre lateral es excelente ¿Cómo te callas? Es que... Suena bonito, ¿no? Suena muy bonito Suena bonito ¿Cómo lo sientes? Mira, yo lo siento Que manda muy bien el poder a las ruedas Y lo siento así como tú dices Suelto Porque, por ejemplo El Traction 4 de mi STI Es como que muy... Mecanicoso, ¿no? Muy mecánico Muy tosco, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es muy, este... No te hace sentir tanto la velocidad No, aunque corra un chingo el coche ¿Me entiendes? Sí, sí Vete a la verga, güey No te pases de fin No seas pendiente, güey El motor El motor de este Golf R Pues obviamente es el mismo que encontramos En el Leon Cupra Y en su hermano el Audi S3 Lastimosamente Si por alguna razón Volkswagen de América Decidió no mandar Todos los caballos Como en Europa, ¿no? Este trae 290, si no me equivoco 290 caballos de fuerza Y en Europa trae 310 Y en cuestiones de potencia Yo lo siento perfecto, güey Sí, ¿no? O sea, para el daily commute Para el uso diario, güey Está súper bien Ahora Hay una... Aquí va la pregunta del millón Se siente muy bien Se siente muy correcto Se siente amplio Pero Vamos a pasar ¿Qué falta? Falta por aquí el botón de start Falta el botón de start No tiene botón Falta Algunas amenidades La verdad es que el GTI sí tiene Este auto nos quedó a deber Pues es que, ¿sabes qué? Volkswagen recortó en precios Sí Sí, la verdad es que Volkswagen recortó en precios Para que este coche fuera más Pues pudiera darle la madre a la competencia Uno de esos, ¿cuánto cuesta actualmente? 640 mil pesos al cambio actual 640 mil pesos ¿Y cuánto cuesta un Focus RS? ¿Y cuánto cuesta un Honda Type R? ¿Y cuánto cuesta una empresa? Sí Me parece que es el más barato de la competencia, ¿no? Es el más barato Más barato Bueno, sí, más barato para todos Para todo ese segmento es el más barato Volkswagen quiso llegar con un segmento que no fuera a canibalizar el Audi S3 Que bueno, actualmente para lo que es un S3 Pues es un líder de ventas Ha vendido mucho más que sus hermanos anteriores El S3 Y pues el Golf R quiere, pues quiere su mitad Quiere su mochada Oye, pero yo quiero hablar una diferencia Porque todos piensan que como todos son Volkswagen Usan todas las mismas cosas Y no es así Por ejemplo, les voy a decir La Tracción 4 no es la misma O sea, cada quien tiene su propio nombre Y de cada quien la tiene desarrollada a su manera El 4 es diferente al 4Motion Y el 4Motion es diferente No sé cómo se llama el que hagan en el Océate El nombre completo es 4WD Ellos lo agregan con un 4Drive Así nada más, 4Drive ¿Es dirección eléctrica? Es dirección eléctrica asistida Sí, lo siento como un pelito desconectado Sí Un pelito desconectado, como que flotas Como que flotas O sea, el coche no lanchea Pero sientes como que flotas No te transmite lo que está pasando Este auto es armado en Europa Ustedes pensarán que esto es muy poco Pero hace una gran diferencia Pudimos probar un GLI armado en México Contra un Audi A3 armado en Europa El Audi A3 destrozó al GLI Tanto en confiabilidad Como en manejo Como en aceleración Claro, es como lo sea Todos los alman en España Exacto Y por eso el Cupra es tan bueno Entonces pues la comparación está aquí O sea, el terror está en la casa Pero son 200 mil pesos más Exacto Pero sabes qué El diseño y este color Pista de pruebas Oye, el diseño y este color Tienen algo Me encantó el coche Y honesto Y se lo dije Y se lo dije Y se lo dije Le dije, ¿sabes qué? Me encantó el coche Y no soy fan de los Golf No soy fan de los Volkswagen Igual Pero me encantó el coche Ahora Aquí no puedes evitar la comparativa O sea, la comparativa con el primo incómodo O sea, el primo alemán Contra el primo español ¿Qué dices tú? Cupra 290 contra este Justifica 200 mil pesos tu Haldex Y tu... Pues el motor puede decir que es el mismo La transmisión La transmisión es una nueva Siete velocidades Viene directa desde Alemania Uy, ¿y sabes qué? La DSG está rapidísima Me gusta más que la que probamos en el GTI hace milenios Promete mejorar velocidad Confiabilidad Aceleración Y sobre todo consumo Esta caja viene a matar todos los prejuicios que teníamos Entonces, muy, 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 muy resistente Está muy chingona Está muy chingona Los cambios son así Los cambios son así Pero vamos a ver la suspensión, ¿no? Suspensión Pero dale, dale, dale Un break Oye No, no, no En Model Race ¿Model Race? Model Race Lo siento muy, muy suave Para Model Race Vamos a probarla Pues así Así que diga suave Pero pues está muy bien Está muy bien, ¿eh? La verdad No, no, sí Sí, sí, sí Obviamente no es tan buena como el Obviamente no es tan buena como el GTI Que está enfocado pues a Pues a las niñerías, ¿no? Vamos a decirlo Obviamente para estar aquí como más Con la tacita de café Y con que vamos a jugar carambula ¿Qué tal, eh? Primera es durísimo, ¿eh? La primera levanta durísimo Yo lo siento lento a comparación del Cupra Considerablemente lento Mira que la sorpresa que le estamos haciendo Pues es que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Es muy variable todo eso Por lo mismo de que este pesa más E, ah, importante Pesa exactamente 100 kilos menos que el Audi S3 Por lo tanto al ponerlos juntos Este auto debería de ganarle Ojo debería porque el Audi S3 tiene el tune Pero trae el tune de allá, exacto Y este trae 290 caballos Y 28 libros Entonces Volkswagen hizo un desmadre Y dejó a este como el Que quieres cambiar de categoría Pero no te alcanza para un S3 Te compras este Más o menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque al que con el tiempo Yo estoy seguro que va a destronar al S3 En precio de reventa Solamente va a haber pocas unidades Volkswagen confirmó 100 primero Ahorita están mandando unas pocas más Bueno, van a mandar unas pocas más Pero confirmadas hay 100 unidades Aparte me encanta Aparte del diseño El color, los colores que mandaron El color como mostaza El color mostaza El color blanco también está padrísimo Y este azul Yo me quedo con el azul Honestamente el azul es absoluto Ya vimos un color mostaza Me gusta el amarillo metalizado Pero sí creo que el Golf va azul Honestamente El Golf R va en color azul ¿Qué opinas? Sí Hasta suena para el nombre, ¿no? Golf R Golf R O sea, es que tiene ese sonido Como especial Que tenían los Volkswagen Viejitos, ¿te acuerdas? Ajá Como un... Ventilador Como un... El ventilador ¿Eso es? Ajá Es una risa, ¿eh? Es una risa las curvas con esto Y se agarra súper bien Sí, sí, sí Se agarra riquísimo ¿Sabes qué? Me acabo de fijar en eso Y siento que Volkswagen la cagó Por ponerle esas llantas Ah, ok Tri-Continental 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 Yo creo que este con unas Pilot Super Sport Ajá Hay opción, ¿eh? Déjame decir lo que hay opción Hay muchísimas opciones que Volkswagen no trajo a México para su Golf R He de decirlo Honestamente Yo el problema que siempre tengo con Volkswagen son sus precios Ahora tú piensas Comprarte un GTI por medio millón de pesos Le ahorras 140 más y te compras esto Sin dudarlo ni un momento, ¿eh? Sí, ¿te queda de ver algo? La verdad, no O sea, honestamente no Me gustaría que fuera más potente que fuera la versión de Europa Ojo Trae mi motor que él compra O sea que con poquita lana, güey Pum Va a quedar un monstruo De la acción 4 Excelente diseño, excelentes interiores Yo creo que es la mejor opción por el precio que hay en su categoría Lo siento Focus RS Lo siento Impresa WRX STI Lo siento Honda Civic Type R Yo creo que este Para diario Y para darte unas buenas divertidas Está más que perfecto Y honestamente Sí hicieron un buen trabajo Se apretaron Debieron de haberlo dejado Quizá con un poco de más lujo A lo mejor un poco más caro Hubiera estado todavía razonable Pero Volkswagen Pulgares arriba Lo acabas de hacer La andan rompiendo Respeto a quien respeto merece Con eso dicho Queremos agradecerle a nuestro amigo Pat Por rifarse como el santo Por rifarse como los grandes Porque es difícil conseguir uno de estos coches Y más ahorita Porque los acaban de entregar Muchísimas gracias Por prestarnos tu coche Ya saben Si les usó el video Denle like Comenten Suscríbanse ¿Qué piensan del Golf R? A nosotros nos encantó ¿A ustedes qué tal? Nosotros somos Raisman Y nos vemos En la que sigue Adiós It doesn't make us strong It doesn't make us weak Tongue tied to service Like shot free Teens I could only breathe Chau Chau Chau